Cumbia La verdad lo siento, te juro no miento Hoy te dejo baby ya me cansé Solito en las noches yo te esperé Sin pena ni rabia yo me quedé La verdad lo siento, te juro no miento Hoy te dejo baby ya me cansé La verdad lo siento, te juro no miento Hoy te dejo baby ya me cansé Ya me cansé, ya te enterré Y te dejé No escribas más, no llores más Que ya de mí nunca sabrás Ya me cansé, ya te enterré Y te dejé No llores más, no llores más Que ya de mí nunca sabrás Soy vago y que Soy parrandero y que Soy parrandero y que Me gusta el trago y que Que le importa a usted No se meta en mi vida Me dicen que Soy vago, sufren de envidia Porque mal gasto Eso es problema mío Eso es problema mío Gasto lo mío No sean tan sapos Y si me antojo por beber entre semana Llamo parceros Llamo parceros, embraza y arma una parranda Esa es mi vida Si no les gusta Ay si de mala Soy vago y que Soy parrandero y que Me gusta el trago y que Que le importa a usted No se meta en mi vida Soy vago y que Soy parrandero y que Me gusta el trago y que Que le importa a usted No se meta en mi vida Soy vago y que Soy vago y que Saludos para todos mis santafés Saludos para todos mis santafés